...y no es negativo, Neytan como es Juntito. Neytan. No le pusiste a ver por tu nombre más, que sí. Por eso fue la mamá, tú sabes. Neytan, ni lo tienes. Neytan es mi nombre, con salvo el apellido. Ay, tío, se salió pelaba, y que unos gallos giró. Y pulico también, amado, ese quedaba alguno. Y entonces iba a la cadiera, y dos miras por uno. Y ustedes salió pegaba con esos gallitos. Ay, con naturales y mira con pochitos. Ay, le, 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 le... Cuро serlo.